Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, volvió el doctor José Salina. Bueno, ya estuvo durante mis vacaciones, estuvo ya el doctor hablando con José, pero yo hace varios tiempos que no lo veo, así que es un placer recibirlo. Igualmente, un placer compartir con vos el escenario. Bueno, obviamente, abogado previsionalista, usted ya lo conoce, desde el año pasado nos está acompañando en este programa para hablar de todo lo que tiene que ver en materia previsional. Ya, obviamente, tenemos el contacto con todos los amigos televidentes que quieran consultar al doctor sobre la temática y el sistema jubilatorio que les interese. Doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy específicamente? No, quería comentar que, bueno, salió la reglamentación de la 27.643, más conocido como el régimen previsional para los trabajadores y trabajadoras de viña. Se reglamentó, bueno, su publicación es ahora el 27 de febrero de este año. Establece, bueno, en su anexo 1, quiénes son las personas incluidas. Por ahí nos detalló un poco más. Habla de trabajadoras y trabajadoras que realicen actividad de cultivo y cuidado de vid, que se desempeñan en relación de dependencia en establecimientos viñateros. Habla también que pueden ser de establecimientos personales que se desempeñen en establecimientos frutales y de olivares. Siempre y cuando la actividad principal del establecimiento sea la vitivinicultura. Bien, eso obviamente que va a ser en su momento, se van a establecer pautas para la verificación de esos requisitos. Se establece, bueno, como ya hemos anticipado, una contribución patronal adicional del 2%. Los requisitos van a ser para acceder a la prestación básica universal, PBU, PCPAP, que son más conocidos como el beneficio jubilatorio. Y los requisitos que establece la ley, la 27.643, que los mencionamos, los repetimos, son los de 57 años de edad para ambos sexos y 25 de servicios con aporte. También prevé la facultad de la Secretaría de la Seguridad Social, de ANSES y de AFIP, de dictar normas complementarias y aclaratorias para la aplicación de este nuevo régimen. Es decir, que es como que todavía se patea para adelante, todavía no está, no sabemos bien los pormenores. Es decir, que hay que esperar seguramente una reglamentación interna de ANSESI, más conocida como Circulare, PREP, PRES, Legislación, para saber a partir de cuándo se puede iniciar este tipo de trámites. Doctor, y si hablamos de trabajadores de viña en San Juan, ¿tenemos muchos? Creo, a ver, tenía entendido que en condiciones de jubilarse hay algo de 1.500. ¿De 1.500? Sí. En condiciones, ¿no? O sea, con los requisitos cumplidos. Ajá, ajá. Y esto, a ver, con estos nuevos requisitos, terminan siendo muy beneficiosos para el trabajador, ¿no? Claro que sí, porque se jubilan con menos edad, con menos años de servicio, sin tener que esperar a los 65 años, en el caso de los hombres. Antes eran, eran... Entraban dentro del régimen general. General. Mujeres 60 y hombres 65. Claro. Y por ahí era injusto en comparación con el régimen del trabajador agrario, ¿sí? Que tiene idénticos requisitos. Claro. En cuanto a edad y años de servicio. Pero, ¿cuál era la diferencia entre un trabajador que se dedicaba, o trabajadora que se dedicaba al cultivo de té y un trabajador de la vitivinicultura? Claro. O sea, ninguna. El ámbito en el que desempeñaban era el mismo, las jornadas de salud eran iguales, idénticas, pero bueno, no estaba legislado. Claro. Ahora sí. Claro, claro, claro. Entonces, es realmente muy importante esto, y seguramente van a consultar mucho más, porque no creo que 1.500 solamente hayan en San Juan, sino también mucho más, ¿no? La provincia de Mendoza también son la mayor cantidad. Ajá. Obviamente que con posterioridad se va a ir sumando trabajadores que van cumpliendo la antigüedad. Los trabajadores de BID, ¿están incluidos en este régimen o no? Sí, sí, sí. ¿Sí, también? Sí. Todo lo que tiene que ver con ese tema. Obviamente que vamos a esperar una reglamentación del organismo provisional ANSES para ver los pormenores, los detalles en cuanto a los requisitos, ¿no? No sé si habrá un turno, por ejemplo, cuando salió el régimen reconocimiento de aporte por tarea de cuidado, requería un turno especial. Bien, yo no sé si acá se va a dar o no. Por eso hay que aguardar un poco más. Claro, bueno, y por ejemplo, para el interesado, ¿cuál es el trámite? ¿Qué tiene que realizar? Y yo lo que les sugiero es que vayan pidiendo, lo que estén con los requisitos cumplidos, vayan pidiendo certificación de servicios y remuneraciones. Bien. Importante tenerla, ¿sí? Vayan pidiendo a recursos humanos de su empleador. Bien. ¿Es un sector donde hay mucha informalidad en el trabajo? ¿O estamos hablando de un sector donde generalmente los trabajadores son en blanco? Ya me estoy metiendo en... Pero sí es muy común la consulta de, yo trabajé en tal empresa, hacía actividad agrícola, pero nunca me dieron certificación de servicios. Bueno, existe esa empresa y creo que ya no. Entonces hay que empezar a investigar, tráigame un recibo de sueldo para ver el CUIL de esa empresa, ver la dirección, ¿sí? Bien. Porque es una obligación del empleador entregar ese tipo de documentación para poder acceder al beneficio jubilatorio. Claro. Uno, por todo lo que conoce como historia, por todo lo que ha venido escuchando durante estos años, uno más o menos tiene la idea de que en los trabajadores de viña, en todo ese sector donde era mucho la informalidad, donde había muchos trabajadores del negro, donde había mucha gente, por ejemplo, en San Juan del norte del país, de toda aquella zona, inclusive de otros países vecinos, se manejan con mucha informalidad. Pero bueno, me parece que hoy, como vos lo decís, doctor, en estos momentos donde está todo informatizado, es fácil conseguir esos datos, excepto, como vos decís, las empresas que ya no están, digamos, no están vigentes. No están en vigencia, exactamente. Todo lo que tiene registración, lo que está informatizado, no hay ningún problema. El problema es si se extraviaron los libros de esas empresas, si cayó en quiebra, hay que localizar el síndico de esa empresa. Claro. Si es que todavía vive, o sea, está un tema. Hay que ver el caso en concreto. Bien, bien. Pero se pueden dar muchos supuestos, ¿no? Doctor, me consultaba el otro día sobre la fórmula, bueno, el aumento y todo lo que tiene que ver con el aumento de los jubilados. ¿Se va a dar para este mes? ¿Para el mes de marzo? Creo que ya es el primer aumento del año. Del año, sí. Recordemos que son, por la nueva ley de movilidad, son aumentos trimestrales. Sí, ya se publicó, bueno, en estos momentos no recuerdo el índice, pero ya está publicado. Bueno, en líneas generales, ¿le termina conviniendo esto? Es importante. Algo de 32,600 el haber mínimo. El haber mínimo, sí. Con un aumento de él, comparativamente con el año pasado, creo que el 24%, ¿puede ser? En total anual, la verdad que bueno. No, no, en total anual son algo más del 40 y pico. Sí, sí, sí. La idea es, obviamente. De aumento en aumento, o sea, por ejemplo, el marzo, el aumento creo que va, no, menos. El 12 y algo. El 12 y algo. El 12 y algo. Sí, esto también me parece que es importante, digo, para el jubilado, en virtud que las jubilaciones estaban realmente muy bajas, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente que uno espera que las fórmulas jubilatorias le provoquen un beneficio en el nivel de vida, en el poder adquisitivo del jubilado. Sí, claro. Pero bueno, eso se analiza con el porcentaje de aumento anual en comparación por ahí con el índice inflacionario. Si bien esta fórmula no tiene en cuenta la inflación, bueno, está hecha para tratar de ganarla en la inflación. Claro, claro. Doctor, para la gente de la administración pública que el otro día nos consultaba, ¿cuál es, qué requisito necesita, qué datos necesita llevarle a usted, por ejemplo, para comenzar con los trámites de jubilación? Bien, lo primero que hay que hacer es ver la sábana de aporte que tienen en el ANSES, que la pueden extraer con clave de la seguridad social, ingresando a la página ANSES, mi ANSES, crean la clave, se ingresa a la historia laboral y se compara, en el caso de empleados de la administración pública, siempre es bueno que soliciten la certificación de servicios y remuneraciones para acotejarla, comparar con lo que figura en el sistema ANSES. Si hay diferencia, obviamente que hay que presentar y tratar de hacer valer dicha certificación, en el caso de que figuren más aporte en la certificación que en la historia laboral. Realmente coincide, pero puede haber diferencia, sobre todo lo que hablamos en años, hace varios años atrás. A la vez, bueno, también se inicia el trámite, si es hacer un régimen general, no requiere mayores dificultades, se inicia con un turno presencial, también se puede hacer por atención virtual, acompañando la certificación, sí o sí, tanto los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, tienen que acompañar la certificación de servicios y remuneraciones para que se le inicie el trámite. No así los trabajadores de empresas privadas, ¿bien? Con que salgan las sábanas de aporte, suficientes. ¿Se lo tiene que dar la repartición? En la repartición donde trabajan. Bien. Y obviamente que uno la puede conseguir siempre y cuando actúe como apoderado, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Y en qué va que algunos, no sé si es de acuerdo a la repartición o es cómo se realiza el trámite, que a algunos les tarde un mes o al mes siguiente de cumplir los 65 años y otros tengan que esperar varios meses? ¿En qué va eso? En el tiempo que demora conseguir la documentación, ¿te referís? Para que le otorguen la jubilación. Ah, bien, bien. A ver, ¿hay plazos? O sea, para que comience a cobrar como jubilado. Bien. Desde el momento del inicio hay unos plazos establecidos, hay una carta de compromiso de ANSES con el ciudadano. Obviamente esos plazos durante la pandemia no se han cumplido, pero se habla de tres meses en el caso de una jubilación, dos meses en el caso de una pensión por fallecimientos. Por ahí depende el caso también. Si hay mezcla, lo que hablamos siempre de régimenes, mezcla de régimenes diferenciales, especiales, eso tarda más. Si el expediente va a verificar, si tiene que ir el inspector de ANSES a verificar con los libros del empleador. Sí, eso hace que demore más el trámite. No es lo mismo que tenga 30 años de servicios comunes en relación de dependencia para un solo empleador y en una empresa privada directamente está en la historia laboral de ANSES en una jubilación que sale rápida. Ahora, si tiene servicios la persona como docente, si tiene servicios en el trabajo agrario que requiere justamente tener que ir a verificar esos aportes y ya intervienen dos áreas que son propias de ANSES, que es el área de verificación. Si hay duda respecto a concederlo, esos aportes trabajados en este régimen diferencial o especial puede ir al dictamen legal para que defina el abogado, digamos. Y la resolución sale en base al dictamen legal en esos casos. Ahí estamos hablando jubilaciones, plazos normales que vemos de un año, por ejemplo, cuando son trabadas. ¿Qué tan importante es presentar el recibo de sueldo de los años trabajados? ¿O ya no es tan importante? Lo ideal es la certificación de servicios y remuneraciones. En el caso de no tenerla, sí es bueno presentar los recibos de sueldo. Siempre y cuando estamos hablando, Raúl, que no figura en la sábana de aportes de ANSES. Si figuran la sábana de aportes y no estamos hablando de un trabajador de la administración pública, directamente se reconoce los aportes que tiene ingresado en su historia laboral. Claro. Está bien. Bueno, doctor, soy Patricia Deposito. Como si tengo realizado los aportes que hice cuando tenía 20 años y trabajé en la cosecha. Hoy tengo 60. A ver, tiene realizado los aportes desde que tenía 20 años y trabajó en la cosecha. Y hoy tiene 60. O sea, tiene 40 años de aporte. Entiendo que tiene, me dijiste, 60 años. Sí. Bien. Y aparentemente los aportes son desde los 20 años de edad. O sea, tiene 40 de aporte. Bien, estaría excedida. Estamos hablando de cosecha de vid, me imagino. Claro, claro. En ese caso debe esperar únicamente que entre en vigencia este nuevo régimen y no tendría problema en jubilarse. ¿Hay más o menos tiempo estimativo para que esto se lleve a cabo o no? No, va a paso agigantado. Se sancionó la ley, se reglamentó la ley, se reglamentó a través de un decreto. Está bien. Simplemente son normas internas, digamos. Claro, estamos hablando de hasta que se publique en el boletín oficial. Más o menos. A ver, se publicó el decreto reglamentario el 27 de febrero. Bien. Y ahí se faculta a estos órganos, a la Secretaría de la Seguridad Social, a la ANSES y a la AFIP, a dictar normas complementarias y aclaratorias, establece el decreto. Bien. Eso es lo que estamos esperando. Bueno, muy bien. Estamos recibiendo, obviamente, consulta de los amigos televidentes. 264-413-0373 es la vía de comunicación. Buenas tardes, doctor. Estoy viendo el programa y escucho que se pueden jubilar a partir de los 55 años. Yo fui al ANSES y averigüé y me dijeron que tenía que esperar a cumplir los 60. Tengo 59 y a fin de año cumplo los 60. Tengo 18 años de aporte y pagué 8 meses de monotributo. ¿Estamos hablando de una mujer? Sí. Ah, Sonia, Sonia. Sonia. Sí, bien. A ver, sí, lo que venimos hablando de este régimen para trabajadores de viña, de vid, con 57 años venimos hablando. No sé si ella tendrá aporte en este régimen. Si estamos, me mencionaste que tiene 8 años de aporte y está pagando un monotributo. Claro, tiene 18 años de aporte. 18 años de aporte. Sí, y tiene 8 meses de monotributo. Bien. A ver, hay que ver en qué época tiene también los aportes, ¿sí? Eh, doy como ejemplo una mujer que tiene, primero que si es régimen general, es decir, si no trabajó para ningún régimen diferencial o especial, como lo que ya hemos nombrado, construcción o trabajo agrario o docente, debe cumplir con los 60 años. Primero que nada, la edad. En cuanto a la cantidad de aportes, una mujer que no tiene aportes necesita aproximadamente 6 años de aporte de efectivo, después del año, vendría a ser después de diciembre del 2003. Para atrás, se puede regularizar a través de una moratoria previsional. Bien. Si parte de esos 18 años de aporte, por lo menos tiene 6 con posterioridad a diciembre del 2003, seguramente se va a poder jubilar ni bien cumpla los 60 años. Bien. También tiene que tener en consideración el programa de reconocimiento de aporte por tareas de cuidado, es decir, por cada hijo que tenga, también puede sumar un año de aporte. Eso hay que tener en cuenta, no sé cuánto, si tiene hijos, cuántos hijos. Claro. Si percibió la AUH, la Asignación Universal por Hijo, por alguno de ellos. Si alguno de los hijos tiene certificado de discapacidad, también ahí suma 2 años. Si cobró la AUH, 3 años por ese hijo, por el cual percibió. Son cuestiones que van sumando. Claro. Hay que hacer un calculito y ver cuál es la situación, a ver si llega a los 30 años el servicio con aporte. Bueno, le decimos a Sonia que cualquier cosa nosotros al final del micro del doctor Salinas informamos sobre el número de teléfono, así que esté muy atento para anotar el número de teléfono y cualquier cosa realizarle una consulta. Doctor, buenas tardes. Tengo 60 años de edad sin trabajo y tengo 40 años de aporte. Fui toda la vida empleado del comercio. ¿Me puedo jubilar? 60 años. 60 años de edad y 40 de aporte. Ahí yo me inclinaría por la prestación anticipada por desempleo, ¿sí? Los requisitos para los hombres son tener de 60 a 64 años, es decir, menos de la edad jubilatoria, menos de los 65 años. Tener 30 de servicios efectivos, pero tiene que haber cesado antes del 30 de junio del año pasado. Si él cesó ahora con los 40 años, si cesó después del 30 de junio, no puede acceder lamentablemente a este programa. Bien, requisito Ginecuanones que debe haber cesado, debe estar sin trabajo, dado de baja, al 30 de junio del 2021. Bien. Qué bárbaro, ¿no? Qué detalle. Y es un detalle como para limitar, entiendo yo, la cantidad de prestaciones. Bien, doctor, yo puedo tener la jubilación, estoy enfermo, soy hipertenso, diabético, tengo 60 años y 42 de aporte. Trabajador de viña, dice. 60 años, 42 de aporte. Sí. Seguramente con esos requisitos, tanto de edad como de años de servicio, estará en condiciones de jubilarse. Claro. Ni bien se haga efectivo este régimen. Bien. Vaya consiguiendo certificaciones de servicio, si le falta alguna. Bien. Veremos que otro medio de prueba establece la reglamentación. Perfecto. Bueno, o sea que en virtud de los datos que nos brinda, estaría en condiciones. Sí, sí, está dentro. A ver, si trabajó por lo menos 25 años para la actividad vitivinícola, sí. Bien. Hola, soy Olga Riveros. Tengo 59 años y los 60 los cumplo a fin de año. ¿Me puedo retirar? Los 60 a fin de año y no tiene aportes, que mencionó. No me dice nada sobre los aportes. Bueno, te reitero, necesitaría más o menos unos 6 años aproximadamente de aportes y el resto obviamente se regulariza, se suma años de aporte a través de una moratoria previsional que tiene fecha de vigencia el 23 de julio del año que viene. No sabemos si se va a prorrogar o no. Pero acá dice, tengo 34 años de servicio en administración pública. Ah, parece que es con relación a Olga. Claro, sí. Olga, ni bien cumple la edad, se puede jubilar. Trabajó en la administración pública provincial, se puede jubilar. Bueno, y dice, soy de alto riesgo, o sea que parece que está enfermo. Hola. Bueno, doctor, mi padre tiene 20 años de aporte, viñatero y 62 de edad. ¿Se puede hacer la jubilación de los 57 años? Soy Adrián de San Martín. Bueno, Adrián, ahí tiene un exceso de edad. Hay que hacer un prorrateo, una mezcla, ¿sí? Tiene 62 años, la ley exige 57 años, 25 de servicio con aporte y él tiene 20. Bien. Habría que hacer un prorrateo, seguramente, y en el caso que haga falta, poder regularizar a través de alguna moratoria previsional. De la 24476, que es la que pueden utilizar los hombres. Bueno, muy bien, son algunos de los mensajes que están llegando al doctor. De todas maneras, todos los mensajes que lleguen, nosotros los guardamos y se los reenviamos al doctor. Así que no hay ningún inconveniente, no se pierde ningún mensaje. Doctor, el número de teléfono de contacto para con usted. Bien. 154-538-171. Bueno, muy bien. 154-538-171. Bueno, muy bien. El doctor José Salinas está atento, entonces, a cualquier consulta que le realicen. Nos estamos viendo en dos semanas. Así será. Los esperamos. Un placer. Bueno, igualmente. Muy bien. La columna, obviamente, el micro del doctor José Salinas. Asesoramiento previsional para todos los amigos televidentes de Canal 35, Dinámica Informativa. Vamos a una pausa y luego seguimos con más detalle de lo que está pasando en el Congreso Nacional en estos momentos. Gracias por ver el video.